Por instrucciones de nuestro alcalde Mario Durán y gracias a él pues estamos beneficiando a más de 65 niños en una entrega de lentes junto a nuestros amigos de FUDEN. Es un proyecto de la Secretaría de la Mujer que se denomina Ventanitas de Amor y pues esta mañana nos ha tocado aquí en el Distrito 4 poder beneficiar a estos niños y niñas del Distrito. Me gusta bastante porque muchas veces no tenemos el dinero para poder llevar a nuestros hijos a pasar consulta y después para comprar los lentes. Entonces es una gran bendición la que está dándonos el alcalde. Una gran bendición para cada uno de nuestros niños. Bueno, en mi caso personal pues fueron mis dos hijos, le agradezco al señor alcalde, a la Secretaría de la Mujer y Familia, a FUDEN, pues que si no hubiera sido por ellos esto no fuese posible. Me siento agradecida por esto ya que me ayuda y bastante como ya estoy en la etapa de escuela. Esto es un beneficio y muchas gracias por esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!